Buen día amigos de Gabriel Gómez Medicina Estética, quiero agradecerles por haber participado en el concurso de la esteroterapia, venimos con muchas más cosas, estén pendientes de la página, la idea es cuidarte y proporcionarte una excelente calidad de vida y una excelente salud. A continuación vamos a proceder a realizar el sorteo de los participantes que se inscribieron a través de la página web en el concurso de la esteroterapia, el sistema escogerá uno de los nombres cis. La feliz ganadora del concurso de la esteroterapia es Carolina Mora, muchas gracias por participar, muchas gracias a todos por participar. Carolina te daremos llegar lo más pronto posible a tu correo, el bono para que reclames tu premio y espero verte pronto. Feliz día.